amigos qué tal paso por aquí a saludarles un ratito y a desearles todos los éxitos del mundo chicos ruteando nuestro día habitual tuvimos un inconveniente con mi bianchi se le rompió el cacho miren chicos qué puede ser no sé qué le pasó estuve bajando a una buena velocidad y se me rompió el cacho del venado y que no me digan en la esquina el venado el venado menos un cachito vea entonces creo que va a entrar a reparación y junto al amigo infaltable el amigo incondicional vea el amigo vio también está un poco fatigado y creo que también necesita una buena ducha y bueno nada más chicos para decirles gracias por todos esos likes por suscribirse a mi canal y recuerden que estaremos subiendo más y más contenido para que ustedes se diviertan se vienen unos vídeos chéveres un día trabajando de qué puede ser de muchas cosas vamos a divertirnos a meterle todo el entretenimiento para ustedes aquí en el canal del rayito victorín en facebook en instagram en youtube como el rayito victorín chicos un beso para todas y un abrazo para ellos